Escríbeme Diciendo vas a volver, no lo contrario Presiento que no regresarás El reloj corre más y más y más Avanza el tiempo, crece la soledad ¿Por qué no estás? Todo el tormento Quiero que sepas también Ten presente mujer, que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer, que donde estés Aún te quiero Amigos que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejos Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ya Te agarró carretera Ese muchacho ¿A dónde irá? Ay, 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 ya Te agarró carretera Ese muchacho ¿A dónde irá? Para dónde irá Ay, 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 no Por ti me fui para otro lugar Y me hablaron de ti Una gitana que jura conocerme Me dijo, tengo algo para ti Y yo me sorprendí, pensaba en ti En el momento tan feliz me sentí Y hasta pensé en nuestro encuentro La foto en la que estamos tú y yo Ella me la entregó, se la encontró Cerca de un puerto Ella me la entregó, se la encontró Cerca de un puerto Amigos que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ya Me agarró carretera Ese muchacha, ¿dónde irá? Ay, 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 ay Te agarró carretera Ese muchacha, ¿dónde irá? Ay, 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 ay Te agarró carretera Ese muchacha, ¿dónde irá?